Y vean, aquí están, los conseguimos antes que nadie Bienvenidos a la cacería de Five Nights at Freddy's Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a conseguir o tratar de conseguir los nuevos coleccionables de FNAB Ya que recientemente Cinemex anunció estos coleccionables para la película de Five Nights at Freddy's Y sé que los podemos conseguir antes que nadie Así que en el video del día de hoy, como ya vieron, un pequeño spoiler Vamos a salir a buscarlos y tratar de conseguirlos Así que vamos a encontrarlos, vamos a buscarlos y pues vamos allá Ok, el objetivo era venir al baratillo y tratar de conseguir esos llaveros Porque algunas veces los he visto aquí, así que vamos a buscarlos Vean, incluso encontramos los peluches de Funko que en algunos países, en algunos cines Van a dar esto de coleccionable por la película Encontramos los peluches, pero técnicamente eso no estamos buscando Estamos buscando los llaveros de Cinemex Así que vamos a ver si los encontramos Sé que no es fácil, pero pues no hay que perder la esperanza entre tanto juguete No más nada Y vean justo lo que estamos buscando El llavero de Bonnie Estos llaveros salieron aproximadamente unos años atrás Pero pues vamos a preguntar para ver cuánto vale este Bonnie Espero este a buen precio Ok, el llavero está en 70 pesos Obviamente no lo vamos a llevar Pero pues vamos a ver si encontramos otro Ya que si hay uno puede haber dos Y pues nada, estamos buscando Ahí estos de Bendy, ahí de Funko Tenemos Batmans, este Bonnie Pero pues no es lo que buscamos Y ya estamos en otro puesto Ya encontramos ese Bonnie Y aquí hay que buscarle para ver si tenemos suerte Pero hay demasiado juguete Y encontramos el paraíso Encontramos las figuras cerradas Estos serían los promocionales de Cinemex Y aquí tenemos varios cerrados Así que de todos estos vamos a escoger uno Estas son las figuras que nos pueden tocar Vienen aquí atrás, vean Así que vamos a preguntar cuánto Y obviamente no voy a dejar pasar esta oportunidad Y vamos a llevarnos uno El precio es de 150 Vamos a escoger uno de todos estos De Team Marine Este, creo que se siente rarito Mejor vamos a llevar nosotros Aunque la suerte yo creo que está en, en, en No sé si este Aprovecho para hacer un recordatorio Que estamos en el baratillo de Guadalajara Y vean todo lo que pueden conseguir Y creo que es literal cuando dijimos Cacería de FNAF Porque vean todo lo que hay aquí Por acá me están mostrando estas figuras Que son de McFarlane Este mangle y esta valora Que me encantan Y ya son súper difíciles Pues vean Acá está más a detalle Estas figuras de Funko articuladas Y ese Glamrock Freddy de Security Breach Quiero llevármelo Estamos en otro puesto Y hay tarjetitas Pokémon Y hay muchísimos juguetes Aquí encontramos un No, es Kissy Missy Vean esta hermosura que encontramos Una Ford Explorer de Jurassic Park Por 100 pesitos Esto no es de FNAF Pero a casita No manches Me lo encontramos Un cementerio de FNAF De figuras de animatrónicos De las de Funko Así que si te falta alguna parte Tal vez aquí puedas conseguirla Estamos en otro puesto Pero hasta el momento Solo llevamos el Bonnie Y el cerrado Esperemos encontrar algo más Y acá tenemos mucho Pokémon Mucho Pikachu Pero nada de FNAF Y nos regresamos por otros Estos estaban aquí atrás Así que vamos a llevarnos otro cerrado Y vean amigas Nos vamos a morir Y todo por andar buscando Figuras de FNAF Y vean Después de casi morir Encontramos esta Jumpscare de Baby Así que vamos a preguntar Y pues Vamos a ver si no la llevamos Y pues si tuvimos suerte Tenemos dos bolsas Completamente nuevas Selladas Yo no sé que viene aquí adentro Pero lo divertido es eso Así que vamos a abrirla Espero que me toque Freddy o Puppet Pero no hablemos más Y hay que abrirlas Y la primera figura es Tenemos Tenemos A Chica Chica con Cupcake La verdad si está un poquito horrible Ahorita se las muestro más a detalle Pero vamos a abrir el otro Y el siguiente animatrónico es Ojalá sea Puppet Y tenemos nuevamente A otra Chica Y técnicamente Estos son los coleccionables Que va a traer Cinemex La verdad No están ni bien ni mal Creo que cumplen su objetivo El precio aún está por confirmarse Pero yo creo que van a rondar De los 100 a 150 pesos mexicanos La verdad creo que están cool Porque se pueden poner en las llaves En la mochila O donde tú quieras Y bueno Esta es la chica La verdad A mí me parece horrible Y este fue el que conseguimos suelto En 70 pesos Y es este Bonnie Que la verdad es mi favorito Bueno porque chica está horrible Pero si está bastante cool Este Bonnie Y aquí tenemos la otra chica Que hablando de chicas Esta está aún más fea que la otra Pero díganme en los comentarios Cuál les gusta más Y también en el tianguis Encontramos Este Scar Jumper De Baby Es un Funko exclusivo De convención No recuerdo si de la San Diego Comic Con O de New York Está rota Pero por los 100 pesos Que nos costó Creo que está bastante cool Y pues esta fue la cacería De animatrónicos De promocionales De Cinemex La verdad Creo que estuvo bastante decente Y aquí pueden ver a detalle Antes que nadie Esos coleccionables Que va a traer Cinemex Así que solo hay que esperar Al 25 de Octubre Y conseguirlos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!